Como sabéis, Ana María Aldón es nueva colaboradora del programa de Jazz Verano y hoy ha habido una llamada bomba en el plató de José Ortega Cano. Ana María Aldón, en su papelón de intentar seguir acaparando foco mediático, no sabía dónde meterse. ¿Por qué? Porque la llamada de Ortega Cano ha roto todos los esquemas de una Ana María Aldón que su papel principal era, bajo mi punto de vista, hacerse la víctima. En el clip de vídeo que vamos a comentar todos juntos es una parte de la conversación. Tendréis otro vídeo con otra parte de la conversación, pero en el que vamos a comentar juntos es un extracto donde ataca directamente a Beatriz Cortázar y a Rosa Villacastín por mostrar la realidad de la estrategia que esta señora estaría llevando a cabo. Tremendo. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque os va a sorprender la respuesta de Ana María Aldón y me gustaría que diéseis vuestra opinión en la caja de comentarios con libertad y con educación y respeto, como hacemos siempre en el canal, y que si no estás suscrito, te suscribas de forma gratuita. Increíble, increíble. Ana María Aldón se queda pálida, pálida, ante la exposición de su marido, Ortega Cano. Atentos. Y Cortázar y el círculo tuyo cercano. Sabes mucho de la vida y de las familias y de los matrimonios y de todo eso. Tienen mucha experiencia. Os voy a hacer un parón rápido, por supuesto os voy a dejar un poquito más, pero necesito hacer este parón para explicaros mi punto de vista, que es en el momento en el que Ana María Aldón expone que Beatriz Cortázar y Rosa Villacastín estarían opinando en torno a su figura, esta señora intenta poner a Ortega Cano de su lado diciendo no, es que han hablado mal de mí, es que fíjate, y Ortega Cano que viene de vuelta dice no, esta gente está opinando de la pareja. Os voy a dejar un poquito más, disculpadme. Y son muy buenas personas, todos. Bueno, a excepción de mí, que soy una malvada, ¿no? No, 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 estoy hablando de ella, no estoy hablando de... No, si te lo digo porque a lo mejor si has visto el programa... Estoy hablando bien, estoy hablando bien. Sí, te digo... Con tu cariño. Yo también. ¿A que se cree que así dice? Te digo porque es que me han puesto hoy un vídeo donde... Rosa Villacastín me dice que soy malvada. Yo creo que... Y entonces entre uno y otro, pues, me siento una mala hierba. No he estado, no he estado, no he estado a la altura de ella. Yo la considero de una persona que sabe meditar las cosas y no le pega esa palabra, decirla a nadie, ¿no? Porque me parece un poco bastante fuerte, ¿no? Ahora vais a alucinar con lo que sigue diciendo Ana María Aldón, pero me gustaría decir una cosita. Ana María Aldón está ejerciendo una estrategia que quiere poner a Ortega Cano en contra de los periodistas o comunicadores que están a favor de él. ¿Por qué? Porque Ana María Aldón lo que hace es manejar psicológicamente. Hoy se intenta a José Ortega Cano diciendo que, bueno, Beatriz Cortázar y Rosa Villacastín, oh, Dios mío, oh, Dios mío, me han dicho que soy mala hierba. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, me han dicho que soy malvada. Ana María Aldón, estás ejerciendo el papel de malvada. Yo no sé si porque los guionistas de la fábrica de la tele o de Mediaset en general, aunque no sea la misma productora en la que trabajas, les interesa que de cara a la docu-serie en abierto tú seas la que destroza a Ortega Cano. No sé el por qué, pero estás ejerciendo el papel de malvada, efectivamente. Realmente sí no me conoce, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, pues, pues nada, pues, que... Oye, una cosa te voy a preguntar. ¿Qué es? Que has dicho Iván, Iván Rebollo, ¿no? Rebozo, Rebozo. Rebozo. Iván Rebozo, que a ti te pasó algo con las llaves de la casa el domingo, que llamaste a tu hermano, que le dijiste que estaban hartos. Y a su hermana Conchi también. Y a tu hermana Conchi también. Que no podía más. Que no podías más. Que si te pasó algo con las llaves. No, no, eh... ¿Se te olvidó la llave? Exactamente, exactamente, como han pasado tantas cosas y no... Pero vamos, eh... Aquí si os dais cuenta, Ortega Cano no sabe salir de la situación. Porque, bueno, ha habido informaciones de que habría tenido un problema con el acceso a su vivienda, en la que estaría, pues, Ana María Aldón. Y Ana María Aldón ha querido poner una situación, una tesitura de cara al público a Ortega Cano con el tema de esto, como diciendo Oye, cariño, este tío, Rebollo, o como se apellide, está diciendo ciertas cosas de mí y de ti respecto a la llave. ¿A que no es cierto? ¿A que no es cierto? Entonces Ortega Cano, como Ana María Aldón sabe perfectamente que es un caballero que no quiere buscar trifulcas mediáticas y va a intentar darle la razón a ella para evitar conflictos, pues, sale por la tangente. Pero esto es una estrategia clara de Ana María Aldón, o así lo veo yo, ojo. Déjame tú la caja de comentarios, por favor. Es posible, es posible que en algún momento algún paparazzi que viviese... No me gustaba la palabra paparazzi, pero no me sale otra. O sea, posiblemente que era de noche, prácticamente de noche, y que las llaves no las podía poner bien en la cerradura. Y, bueno, fue más o menos eso, que fue un... Un cabrio. Una cosa que me dio de pronto, pero vamos, no... No tuve que llamar a nadie, no tuve que hacer nada, nada más que... Abrir la puerta y ya está. ¿Os habéis dado cuenta, como en toda la respuesta de Ortega Cano, Ana María Aldón, que mira qué cara se la quedas, es que se les ve de lejos, ha intentado guiar la conversación para que Ortega Cano contestase lo que ella quería? Es decir, para dejar mal al colaborador que habría dado ciertas informaciones. Ana María Aldón, te lo digo sinceramente, se te ve de lejos, se te ve de lejos, amiga. Atentos a esto. Bueno, pues nada, que pase buena tarde, ¿vale? Igualmente. Ortega, Ortega, antes de despedirme le voy a hacer la última pregunta y ya le dejo. ¿Usted sigue enamorado de Ana María o se quiere divorciar? Yo sigo enamorado de Ana María porque eso lo llevo adentro, eso lo llevo muy dentro de mí, yo a ella la quiero mucho. Yo solo espero que os hayáis fijado en la cara de Ana María Aldón en toda la conversación y sobre todo, al final, cuando José Ortega Cano dice que sigue enamorado de ella, la conversación sigue diciendo que Ortega Cano sigue diciendo que bueno, que tal vez ha habido movidas o ha habido problemas o ha habido situaciones en las que no están a gusto, pero que él sigue enamorado de Ana María Aldón. Y la cara de Ana María Aldón de figura de mármol es impresionante. Yo os lo digo siempre, yo no tengo nada en contra de Ana María Aldón porque personalmente no la conozco, pero como personaje mediático, a mí, a mí, me deja mucho que desear porque la veo. Una estratega, una estratega, una convenida y una persona que solo quiere foco, que se la ve de lejos. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete con la campanita, os mando un beso enorme y por supuesto, un saludito.